Y si también te extraño y te anhelo y me encantaría pasar contigo un día entero Lejos de esta civilización de acero viviendo juntos nuestro mundo paralelo Soy el bendito hijo de Dios que viene a usar la voz por los que no tienen voz Dimas cuántos son, tú un ser inherente que amenaza con los dientes Ante Dios son mi potente, quedarás como un bufón, ladrón, matón Que destruye a mi gente por todas tus fechorías, pagarás con tus pendientes Hace tiempo fue arrojada y echada a un manicomio Pronto viene la venganza, avanza que lo tuyo ya está escrito a la espera en un escritorio Serpiente antigua que con todos sus demonios hace tiempo fue expulsada y echada a un manicomio